Estoy bastante seguro de que alguna vez en tu vida has tenido un esguince, o por lo menos has estado cerca de tenerlo. Lo primero que te voy a decir es que te suscribas porque llevamos hablando un montón de tiempo del esguince y sobre la anatomía de todo el tobillo por si te interesa tener el perfil y para no perderte el contenido que venga a posteriori. Pero bueno, hoy nos enfocamos en el mecanismo de lesión, es decir, ¿por qué nos lesionamos? ¿por qué tenemos un esguince? Vale, vamos a diferenciar una cosa, un apartado muy importante dentro de los esguinces en el tobillo, que son las diferencias entre los esguinces de la zona lateral, la zona lateral es esta, en la que está el peroné, y en la zona interna, que es la cara medial, que también se conoce, que es donde aparece la tibia directamente, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque la prevalencia de lesiones no tiene nada que ver, es decir, la de lesiones que hay en la cara externa no tiene nada que ver con la que hay en la cara interna, siendo mucho mayor la de la externa o lateral. Vamos a ver un vídeo para introducir realmente lo que es el mecanismo de lesión de la zona lateral, que es por un movimiento que se conoce como inversión. El movimiento de inversión, si he visto el vídeo anterior a este, ya sabrás lo que es, pero bueno, te lo explico, es el movimiento que vas a ver ahora, en el cual, pues, la zona lateral del pie, la del dedo de meñique, pues, se adentra, es decir, va a hacer este movimiento, espérate, lo voy a parar un momentito, ahí, hace este movimiento, ¿vale? y deja el pie en esta situación, de forma que los dedos primeros, es decir, primer, segundo dedo, van a quedar por arriba y los otros hacia abajo, un movimiento que se conoce como inversión o supinación del pie, del tobillo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos tres ligamentos, ¿no? Tres ligamentos que vamos a ponerlos aquí, ahí está, que tenemos el más anterior, el que está más hacia adelante, es el peroneo astragalino anterior, el que está más en el medio es el peroneo calcáneo medio, ¿por qué estos nombres, vale? Porque el primero se llama peroneo astragalino anterior, porque va a conectar el peroneo con el hueso astragalino, y está la zona anterior. Hay un último ligamento, que es este de aquí atrás, que creo que se puede llegar a ver aquí, eso es, este de aquí atrás, que también se puede haber afectado, que es el peroneo astragalino posterior, porque está la zona posterior, y este se llama peroneo calcáneo porque conecta el peroneo con el calcáneo. Bueno, de hecho, de forma de anterior a posterior, es decir, de más adelante, más hacia detrás, también está igual ordenado la prevalencia de lesiones, es decir, el más común, el más común que se lesiona siempre es el primero, el peroneo astragalino anterior. ¿Por qué te cuento esto? Para que sepas cuáles son los ligamentos que se lesionan, que por cierto, en un E15 no solo se van a lesionar ligamentos, ¿vale? Por ejemplo, por aquí detrás vienen los tendones de los peroneos, muy importantes para el movimiento contrario a este, que es la pronación, que en este movimiento se van a ver afectados, y muchas veces con bastante seriedad, incluso llegándose a luxar, saliéndose de su sitio, y perdiendo la eficiencia y la fuerza que pueden realizar. Pero bueno, vamos a verlo de nuevo, ¿vale? Para que veáis cómo es el movimiento. Este es el clásico esguince, clásico esguince de que vas por la calle, estás jugando al fútbol, estás en una práctica deportiva, y de repente, pues, en vez de pisar con el pie normal, pues pisas con el canto, con el lado del pie, en este caso el lado externo, se produce ese fenómeno de inversión, de supinación, y por lo tanto se pueden llegar a fracturar y romper los ligamentos. Vamos a ver el otro, que es el contrario. A ver, antes de que se rompan, tenemos tres, ¿vale? Uno, dos y tres. Estos se conocen por su forma característica como ligamentos deltoideos, pero vamos, vamos a otra cosa ahora. El de adelante conecta, de nuevo, el astrágalo, este de aquí, pequeñito, el astrágalo con la tibia, por lo tanto se llama el tibio astragalino anterior. ¿Cómo se llama el del medio? Este hueso de aquí se llama escafoides, por lo tanto se llama tibio escafoideo, o tibio navicular, que también se conoce por así el nombre, se puede decir o escafoides o navicular. Y por último, el de atrás, igual que la otra zona, pues al estar en la zona más posterior, más de atrás, pues se va a llamar tibio astragalino posterior, ¿vale? Aquí tenemos presentado ya los tres ligamentos por excelencia que se rompen, se fracturan, tienen algún tipo de distensión en un esguince, en este caso por el mecanismo contrario al que has visto, que es el de versión, el de poner el pie plano, es decir, antes tú has pisado con el canto lateral del pie, ahora con el canto medial, ¿vale? Por la zona de dentro del pie, en la cual está el dedo pulgar. Vamos a poner el mecanismo para que lo veas, para que veas como de la misma forma, pues de nuevo va a haber esa rotura en cuanto al movimiento, ahí lo tienes, ¿vale? Y aquí pues se quedaría roto de esta forma, ahí. A ver, voy a ponerlo ahí justo, ahí. Fijaros, fijaros cómo quedaría, ¿vale? Entonces, de nuevo, aquí puede haber una afección brutal, por ejemplo, del tibial posterior músculo que viene por aquí y hace el movimiento contrario a este, o también del tibial anterior músculo que viene por delante y que hace el movimiento contrario a este, de forma que queden, pues, inoperativos para su función, incluso llegándose a romper. De hecho, tengo aquí un ejemplo que es el que te he comentado de los tendones de los músculos peroneos que pueden llegar a luxarse y romperse con un esguince de tobillo. Te lo voy a poner por aquí para que veas que no te estoy mintiendo. Ahí, ¿vale? Antes de nada, esto que hay aquí es un ligamento, se llama retináculo, ¿vale? Y lo que hace es retener a estos dos tendones que vayan por su transcurso normal. Y como vas a ver, pues, ahí está. Se puede llegar incluso a romper y que se salgan o a fracturar un tendón. O sea, que son, depende del grado del esguince, pues, no solo depende del ligamento, como estás viendo, puede haber incluso una afección grave a nivel muscular de todo este vientre muscular que se va a haber afectado. Estos son los dos grandes mecanismos de lesión del esguince. Espero que te hayan quedado muy claros, que te hayas solventado alguna duda que tengas sobre el esguince, una de las patologías con más incidencia actual en el mundo, y históricamente también, es decir, que más veces se repiten. Así que nada, solo espero que te haya gustado, que te haya aportado, y nos vemos en próximos capítulos. Chau!